Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar hoy día. Y bueno, tengo la difícil tarea de alguna manera poder ocupar el lugar de una excelente académica de la región, Agustina del Campo, del CELE, que era quien tenía fijada la participación para acompañarlos hoy día, pero lamentablemente no lo pudo hacer. Lamento por ustedes que ella no esté aquí, porque indudablemente su experiencia académica es mucho más vasta que la mía, pero trataré de hacer honor, digamos, a poder estar aquí en su lugar. Soy María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, una organización basada en Chile, que trabaja en toda América Latina en los temas relacionados con el ejercicio de derechos humanos en torno al uso de la tecnología. Y por lo tanto dentro de nuestra esfera de acción está el análisis permanente, pero no desde un lugar académico, sino que de un lugar del activismo, de todas las cuestiones en las cuales la tecnología se ha vuelto clave hoy día para el ejercicio de la libertad de expresión, que es lo que hoy día nos convoca, pero también haciéndonos cargo muchas veces de estas fricciones o aparentes fricciones que fueron mencionadas en el primer panel, en relación a cómo la libertad de expresión hoy día también tiene que entenderse de una manera balanceada y en un ejercicio que sea proporcional al respeto de la privacidad y viceversa, también como lo destacaba Edison, cómo tampoco en este continuo de análisis de los derechos en juego no podemos dar vuelta, digamos, la moneda y fijar todos los intereses del lado de la privacidad y olvidarnos del rol fundamental que ha sido relevado desde el inicio de esta jornada de la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, y para retomar la discusión desde ahí, lo que yo quiero presentarles hoy día en mi intervención es una serie de casos fundamentalmente que vienen del sistema europeo que ha avanzado en varias de estas cuestiones en las cuales el sistema interamericano todavía no ha tenido la oportunidad de hacer aplicación de los principios desarrollados que muy adecuadamente destacaba Luis Fernando al final de su presentación en el mundo específicamente de Internet y en el mundo del efecto de las tecnologías en el ejercicio de la libertad de expresión y la privacidad. Y es por eso que consideramos muy interesante, digamos, la oportunidad de abordar esta temática en este panel porque hay una experiencia comparada del sistema europeo en donde han habido, como también lo anunciaba Guillermo al principio, buenos y malos resultados, digamos, en esa aplicación. Y si bien podemos decir que ha habido estado en un cierto rezago del sistema interamericano a hacerse cargo de estas temáticas, como yo siempre digo, en todo problema, en todo rezago, hay una oportunidad. Y la oportunidad es justamente el tomar la experiencia de estos casos, los exitosos y los no tan exitosos, para ver en el fondo dónde estarían los puntos de entrada posible para el sistema interamericano, que es lo que estamos conversando hoy, para abordar estas temáticas en relación al uso de la tecnología y el impacto de la libertad de expresión y la privacidad. O sea, lo primero que yo quisiera enunciar respecto de esto, como para tenerlo como concepto iluminador dentro de estos casos a los que me voy a referir muy brevemente, solo para darles una pequeña idea y si tienen mayor interés en algún momento profundizar, lo podemos conversar, les puedo dar las referencias, es partir de la base de entender las diferencias entre el sistema europeo y el sistema interamericano cuando miramos la manera en que se está garantizando la libertad de expresión en cada una de las convenciones, de las cartas que dan origen a los respectivos sistemas, a la protección o al sistema de protección de derechos humanos en cada uno de los sistemas. Y ahí lo que salta como esencial, digamos, en las diferencias de los dos sistemas y que ha sido latamente abordado por los académicos es el hecho de que en el sistema europeo no existe una condena expresa de la censura previa, sino que existe un criterio en donde bajo ciertos elementos, el cumplimiento de determinados elementos, el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos permite que se haga una restricción previa en la circulación de la información. Exige que haya una base legal, que es legítima, que esté justificada y que exista una necesidad social que esté justificada en una sociedad democrática para que eso pueda establecerse. Pero admite de alguna manera el que exista esta restricción previa. Versus el sistema interamericano, que la manera en que está contemplado en el artículo 13, lo que parte es por establecer de que no van a existir censuras previas, sino que lo que establece es una posibilidad bajo criterios equivalentes a los europeos de establecer responsabilidades posteriores. Y esto, aunque en términos prácticos a veces puede tener algunos impactos, digamos, en donde no se vea tanto la diferencia entre otros sistemas, cuando entremos a analizar los casos concretos, digamos, y las preguntas difíciles que hace la tecnología y el Internet, sí termina teniendo una gran diferencia entre la manera en que los principios son implementados en uno y otro sistema, los principios a los cuales hacía referencia a eso. Entonces, pasando de esta mención general, quiero hacer un breve repaso, digamos, en cómo han habido algunos casos que mirando las cuestiones difíciles en donde se encuentra la protección de la libertad de expresión en juego y la privacidad también, han resuelto y ha avanzado de alguna forma la Corte Europea de Derechos Humanos y que son lugares interesantes en los cuales el sistema interamericano podría mirar para poder avanzar en el futuro en sus análisis y en recoger estas temáticas. Bueno, el primer caso que quiero mencionar se refiere a la posibilidad de, es un caso del año 2014 contra el Estado de Bulgaria, en donde se establece que tiene que existir una orden judicial para poder incautar la información en computadoras, que están fuera del alcance de una orden de búsqueda originalmente, y que por lo tanto se considera que el acceder a esta información que está presente en computadoras fuera de una orden expresamente señalada, infringe entonces el artículo 8 del Convenio Europeo, que es el que se refiere al derecho a la privacidad. ¿Por qué este caso es importante? Porque, como lo decía Luis Fernando al final de su presentación, en el sistema interamericano existen algunos casos previos, digamos, que no tienen que ver con temas de tecnología ni de Internet, en donde se recogen principios de proporcionalidad, principios de legalidad, y este tipo de jurisprudencia que viene de la Unión Europea va en la misma línea de recoger, pero acercarles a sus principios en lo que se refiere a materia de tecnología. Y, de alguna manera, esto tiene impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, porque muchas veces vemos este tipo de casos cuando se trata de periodistas que están realizando periodismo investigativo y de alguna manera se ven amenazados, digamos, en la protección de sus fuentes, porque hoy en la región las facultades de investigación que existen en los procedimientos criminales no tienen contempladas normas regulatorias que restrinjan la posibilidad de tener este acceso a la información y no hay una aplicación progresiva de las Cortes a nivel nacional de los principios que debieran regir en esta materia. Entonces, aquí hay claramente un espacio en donde el sistema interamericano podría tener un rol precisando los principios y su permanente aplicabilidad. Un segundo caso al cual me quiero referir se refiere a la protección de las comunicaciones privadas de los trabajadores en relación a la vigilancia masiva de su correo electrónico por parte de un empleador. Aquí también estamos frente a un caso en donde en la región, por la falta de estatutos normativos que sean claros respecto a la protección de datos personales en general y en particular en las relaciones laborales, muchas veces no hay una comprensión acabada de las Cortes a nivel nacional acerca de las limitaciones, digamos, que tienen que existir en protección de los derechos humanos de los trabajadores, en este caso la privacidad del trabajador, respecto de las facultades que tienen los empleadores. Nuevamente aquí estamos más en el mundo de la privacidad que de la libertad de expresión, pero de alguna forma también existen puntos de encuentro entre ambos. Y el último caso más referido en materia de privacidad que me quiero referir, que ha sido muy significativo en el tiempo reciente, es el caso de Big Brother Watch contra el Reino Unido, que fue fundamentalmente el que se pronunció acerca de las restricciones que deben existir regulatoriamente a la posibilidad de que los Estados implementen programas de vigilancia masiva. Y en este caso se declaró que determinados programas que estaban implementados por el Reino Unido no satisfacían los requisitos para poder ser considerados justificados y por lo tanto eran contrarios tanto al artículo 8, que es el que protege la privacidad, pero también al artículo 10, que es el que protege la libertad de expresión en la Convención Europea, porque muchos de estos casos de vigilancia masiva se aplicaban a la vigilancia específica de periodistas que estaban desarrollando investigaciones que tenían que ver con revelaciones acerca de los abusos del Estado. Entonces, ambos artículos infringidos y también aquí es una temática en donde en la región nos beneficiaríamos de poder avanzar en una línea similar a la que lo ha hecho el sistema europeo. Ahora, desde la perspectiva de los casos que se refieren más a libertad de expresión, varios casos de la Unión Europea son conflictivos, algunos resueltos por la Corte Europea de Derechos Humanos y otros por el Tribunal de Justicia Europeo y ahí Edison ya había mencionado, por ejemplo, lo conflictivo que puedo ser, digamos, respecto del ejercicio de la libertad de expresión, la jurisprudencia establecida por la Corte, perdón, por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso de la implementación del derecho, mal llamado derecho al olvido, el derecho a la desindexación, en el caso Costeja, en el caso español, donde en el fondo se trata, se considera, se define a un motor de búsqueda en Internet como un titular de bases de datos y por lo tanto se le imponen obligaciones que vienen desde la protección de datos personales sin hacer una adecuada ponderación con el respeto del ejercicio de otros derechos en juegos como es la libertad de expresión y por lo tanto como es un caso que no está en la Corte Europea de Derechos Humanos sino en el Tribunal de Justicia no hay un balance con otros derechos humanos en juego sino que simplemente se intenta resolver el asunto desde la perspectiva de los datos personales que es aquello que Edison llamaba al final de su intervención a tener cautela. Otro caso que es problemático también en la Unión Europea en relación a la protección de la libertad de expresión es el caso de Elfi versus Estonia del año 2015 en donde efectivamente también ahí se dictaminó que había una responsabilidad de parte de un medio en internet por los comentarios que estaban siendo publicados por sus usuarios y que en muchos casos podían ser calificados como comentarios de odio o comentarios digamos que no calificaban bajo las normas de protección de la expresión y eso bueno indudablemente resulta problemático porque en este caso la corte se negó a calificar al medio como un intermediario y más bien le aplicó las reglas tradicionales digamos de los medios en cuanto a la responsabilidad por el contenido pero sin tener en consideración que en el caso de los comentarios que se publican en internet existe un ámbito mucho más restringido en lo técnico práctico para el medio digamos de poder realizar un análisis preventivo de los comentarios y que por lo demás también como lo refleja muy correctamente el voto de disidencia en este caso es muy importante que esa facultad y esa restricción digamos se preserve porque también el hecho de que un medio en internet disponga de un espacio para los comentarios genera una posibilidad adicional digamos de flujo de información y de generar un debate que es de interés público y que por lo tanto responde a los principios más básicos de protección de la libertad de expresión con posterioridad y solo para cerrar para no dejarlo en el aire otro caso volvió digamos sobre los pasos de la decisión de Delphi para corregir de alguna manera el precedente el caso de Mayar-Jetzi versus Hungría del año 2018 y entonces ahí por el contrario digamos la corte vuelve sobre sus pasos corrige su jurisprudencia de alguna manera sin decirlo sutilmente y establece que las normativas a nivel nacional que establezcan responsabilidad objetiva de los portales de medios de internet por la publicación de links de contenido difamante de un tercero no son de responsabilidad del medio y que eso es incompatible digamos establecer una regulación de ese tipo es incompatible con la protección del artículo 10 de la convención europea entonces aquí vemos la jurisprudencia europea ha tenido algunos puntos positivos en los cuales podemos mirar ha cometido algunos errores respecto a los que también nosotros tenemos que aprender en el sistema y fundamentalmente es necesario digamos que podamos avanzar digamos en las materias sobre todo de protección de privacidad que nos ha dado como un ámbito natural del sistema interamericano en las materias que tienen que ver con lo digital o con la tecnología y en las materias de libertad de expresión en el fondo recoger estas problemáticas y poder aprender digamos para mantener de alguna manera la vigencia de los principios tradicionales que hacen distintivo el sistema interamericano respecto del sistema europeo y de otros sistemas que existen a nivel global mantener esos principios a los cuales hacía referencia a eso mantener la aplicabilidad de aquello que venía del mundo analógico que es lo que rescató Luis Fernando al final de su presentación y hacerlo aplicable hoy a el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital y a la privacidad en el ámbito digital muchas gracias